Hace mucho que no se escuchaba el órgano tubular en la catedral de Jalapa, para ser exactos casi medio siglo, por ello el retumbar del templo católico con el sonido singular de este monumental instrumento, llamó de inmediato la atención, una pieza con 115 años de antigüedad, que a decir de la historia, llegó de Europa en el año de 1901. Este órgano llegó a Jalapa, procedente de Europa, su origen es alemán, con manufactura polaca, es un órgano SLAC, que se importó y llegó a México por medio de una importación hecha por la casa Oto y Arzós, que estaba en la Ciudad de México, creo que todavía está, llegó en barco a Veracruz y luego por ferrocarril trajeron las piezas a Jalapa. Se armó, aquí hay una placa que dice que fue hecha especialmente para la catedral de Jalapa. El órgano cuenta con una altura de 7 metros, construido en madera de caoba, encino y cedro, constituido de 1.311 flautas o tubos, 1.500 válvulas, 2.200 alambres de guías con rosca, 350 mangueras o conductos de aire, dos teclados manuales y uno pedal. El reto de la reconstrucción corrió a cargo de un grupo de personas, entre carpinteros, organeros y restauradores, quienes tuvieron que elaborar prácticamente la mayoría de piezas dañadas. Tarea en conjunto que duró un poco más de un año. Se tuvo que hacer una reconstrucción de todas sus piezas, se hicieron copias fieles de cada una de las partes del órgano y el proceso nos llevó aproximadamente un año. Muy complicado, porque como le comento, se tuvieron que hacer todas las partes y hay herramientas que aquí en este país no las tenemos para la organería, tuvimos o fabricarlas o conseguirlas en el extranjero. La última vez que se escuchó tocar el instrumento monumental fue en los años 70. A partir de esa fecha, por descuido, desuso e incluso por las térmitas, quedó en el abandono. Ahora después de casi 50 años podrá ser escuchado por los feligreses que acudan a misa. Hugo Garizurieta, más noticias.